Creo que este es de los posca que menos presentación necesita de todos y cada uno de los itinerantes que hemos hecho mucho deporte, que afortunadamente ya son muchos, nos hemos movido bastante. Ya saben que en muchos deportes no somos muy dados al elogio fácil, vivimos en una ciudad que tiene evidentes problemas, pero también es verdad que cuando uno se planta, por ejemplo, donde estoy yo y aquí a mi espalda me vigila la catedral y la giralda, esta imagen, esta estampa de Sevilla es completamente imbatible, imbatible. Nos hemos venido a la gastroterraza La Fortísima, aquí nos ha acogido este magnífico establecimiento, estamos rodeados de amigos, este posca sirve de apertura para la temporada 2024-2025, veo ya que algunos de esos amigos han cortado sus vacaciones, hoy, hoy se les ha terminado el rollo, vienen con un magnífico colorcito, señal de que han pasado unos buenos días, yo me alegro y ahora ya hay que ponerse en lo que hay que ponerse. Y desde aquí, desde La Fortísima, vamos a analizar lo que fue la derrota del Sevilla ante el Girona, un partido bastante desolador y la imagen, yo creo que bastante buena del Real Betis Balompié en el Bernabéu, aunque lógicamente cuando esos genios te cogen la pelota arriba, te desarman y te terminan ganando el partido. Antes de llegar, antes de llegar a ese análisis, vamos a tener también una cita muy especial con nuestros queridísimos compadres, Alberto López y Alfonso Sánchez, que se traen entre manos un espectaculón en Sevilla, estrenan en Los Remedios y a ver qué es lo que se trae entre manos este dúo peligroso, peligroso y de muchísimo talento. Nos lo van a explicar aquí en la mesa de Mucho Deporte. Inmaculada Fernández, propietaria de La Fortísima, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenos días. Acércate un poquito al micro, por favor, Inmaculada. Buenos días. Muchísimas gracias por recibir a Mucho Deporte, en la que es tu casa. Confío con nosotros. De tal manera, Inmaculada, que tú vienes aquí a tu centro de trabajo, en tu medio de transporte, con tu ordenador, tu tablet, tu carpeta, tu lo que sea, y esta es tu oficina y te encuentras esto que yo tengo a mi espalda, Inmaculada. Eres una auténtica privilegiada, permíteme que te lo diga. Tenemos algo muy importante y muy emblemático en Sevilla y, bueno, y aprovechando que la tenemos aquí detrás, pues, lógicamente, es un sitio inigualable. Tú eres propietaria de la gastroterraza La Fortísima. La Fortísima porque, evidentemente, la cara de La Giralda que da este establecimiento es La Fortísima. Exacto. En honor a La Giralda, en honor a La Giralda, pues, el proverbio que tiene la torre, cuando le hicieron cristiana, la cara de nosotros, pues, pone La Fortísima. Entonces, pues, le hemos querido dar ese homenaje a algo nuestro y, por supuesto, para seguir con la historia en sí del edificio, que está situado, pues, en el Hotel Convento La Gloria, que es un edificio del siglo XV, ¿no? Entonces, bueno, pues, para seguir un poco con la continuidad de la historia. Esta terraza que yo veo ahora, que está aquí repleta de un auditorio muy selecto, tiene que ser espectacular para los eventos Inmaculadas, supongo, ¿no? Sí, bueno, aquí tanto nosotros aperturamos desde la una del mediodía para dar tanto comidas como después el tardeo, el tardeo en el sentido de tomar copas, cócteles, temas de pastelería, que también tenemos nuestro obrador propio de Los Ángeles, que es de la casa también, y luego, pues, las cenas, ¿no? Y, bueno, la verdad que tenemos un espacio que le podemos dar mucho provecho y que la gente disfrute tanto de un buen almuerzo, una buena cena, como ya después continuar con copas, cócteles y, bueno, echar una tarde, ¿no? Claro, claro, porque en La Fortísima, evidentemente, esta postal, ya digo, como he dicho en mi introducción, es insuperable, pero que aquí se come muy bien y se bebe muy bien, que quede claro, evidentemente, ¿no? Originalmente, nuestro grupo, Don Raimundo, que, bueno, es mi padre, que es el que creó la empresa, aperturamos en el 67, es decir, que nuestro centro principal ha sido la gastronomía siempre, y abogamos siempre por una gastronomía tradicional, pero sobre todo, pues, de lo que es el triángulo de la gastronomía que abarca Sevilla, Cádiz y Huelva, ¿no? Y es la base de nuestros platos, aparte de una cocina genuina, ¿no? De platos especiales que solo se elaboran aquí. Ya, me acompaña también en esta mesa, atención, en el nombre de la empresa que voy a decir, Alberto Corchado, miembro de la agencia La Máquina de Humo, no la fábrica, la fábrica es mía, ¿eh? Y he pensado ya en pasarle algún tipo de derecho o royalty, porque aquí no se regala nada, ¿eh? Alberto, ¿qué tal? Muy buena, bienvenido a Mucho Deporte. Gracias. La Máquina de Humo, ¿qué es eso, hombre? Explícame. Pues, La Máquina de Humo es una agencia, una agencia de creatividad, pero un poco singular, porque, aparte de creatividad, nosotros también producimos nuestras propias piezas. O sea, hemos fusionado un poco el modelo tradicional de agencia y productora, aparte. Entonces, lo hemos fusionado y hacemos lo que nosotros solemos decir, una llave en mano, desde cero, desde un cliente, tiene una necesidad de creatividad, hace una campaña de tipo offline, online, y nosotros la trabajamos desde cero, desde el principio de su briefing hasta entregarla al plan de medios. Ya, ya. Esto es lo que nos hace un poco diferentes. Yo lo sé, pero quiero que tú me lo expliques. El mundo de la comunicación se mueve en Sevilla, ¿ahora mismo cómo va? ¿Cómo es ese estado de salud? El estado de salud es mejor del que proyectamos. Es decir, nosotros tenemos aquí mucho pulmón creativo, mucho pulmón de comunicación muy buena. Lo que necesitamos es creérnoslo un poco. Tenemos agencias muy buenas, tenemos un ecosistema muy bien montado, pero nos hace falta proyectar mucho más de lo que somos y lo que valemos, porque aquí hay muy buena creatividad. Aquí, en cualquier bar o en cualquier vecino, te encuentras una persona creativa y tenemos que fomentarlo y proyectarle al exterior, desde Peñaperros para arriba, la fortaleza que tenemos en ese sentido. Sin duda, y un buen ejemplo son los dos artistas que se van a sentar aquí en breve, Alberto y Alfonso, los compadres. Inmaculada, la Castoterraza La Fortísima pertenece al Grupo Raimundo. ¿Qué otros negocios tiene el Grupo Raimundo? Bueno, pues como te he dicho antes, estamos ubicados en lo que es el Hotel Convento La Gloria, que es un hotel que tenemos con 35 habitaciones en el edificio. Después tenemos la zona del patio, que siempre ha sido originariamente lo que es el Mesón Don Raimundo, en el callejón de la entrada de la calle Argote de Molina. Pero este año hemos hecho una transformación y hemos aperturado un nuevo espacio que se llama el patio de Doña Rosario, en conmemoración a la memoria de mi madre. Y es lo que ahora mismo también estamos abogando en el concepto de tener también zona de copas, cócteles y comidas. Y luego, bueno, el Cuesta del Bacalao, que es el bar que tenemos en la entradita de lo que es el edificio en sí, y es un bar típico también de desarrollando la gastronomía, como he dicho antes, y que da de comer al público sevillano y al que viene de fuera. Y es un sitio más ubicado en el mismo corazón del barrio Santana. Alberto, ¿futuros proyectos de la máquina de humo? Pues ahora mismo estamos trabajando varios proyectos de ámbito público, de ámbito privado, campaña de nivel nacional y algunos más regionales. Y la verdad que ha empezado bastante... Vamos, se puede decir que incluso ya en verano hemos estado trabajándola, así que esperamos acabar el año bastante bien posicionado en ese sentido. Muy bien, pues Alberto, ya te diré la dirección para que me mandes el cheque, porque esto de la máquina de humo, la fábrica de humo no... ¿Valen polvorones? Eso, no, 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 soy un duro negociador, rotundamente no. Ya llegaremos a un acuerdo, espero, espero. Inmaculada, muchas gracias por recibir a Mucho Deporte aquí en La Fortísima. No te deseo suerte porque se ve que esto es un negocio próspero, se ve que pone muchísima calidad y que aquí el que no esté a gusto, macho no sé, que viene de otro planeta, sinceramente. Muchas gracias a todos ustedes por haber acogido el primer podcast aquí con nosotros y que, bueno, aquí tenéis vuestra casa para lo que necesitéis y para adelante. Así será. Los compadres, qué genios, aquí, en la mesa de Mucho Deporte. Venga ya, en un segundito. Tengo que reconocer que yo con estos señores, con Alberto López y Alfonso Sánchez, los compadres, los queridísimos compadres, yo me río, yo me río una barbaridad. Cuando este señor se pone, por ejemplo, ¿no? O cuando este señor, por ejemplo, se pone su pedazo de camisa de ese villano, ti eso, y empieza a pasear la copita como él solo sabe pasearla, yo creo que eso, bueno, es que eso es una risa asegurada en toda España, ¿eh? Y ahora van a tener un espectáculo a partir de septiembre en el Teatro Los Remedios, el show de los compadres, porque se cumplen 15 años de una fecha muy especial, ¿eh? Alberto López, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenido a Mucho Deporte. Muy buenas, te estoy escuchando y me están entrando unas ganas. Que veáis el show nuevo, todos y todas, y disfrutadlo juntos, que al final es lo que nos hace también disfrutar a nosotros. Por supuesto que sí. Alfonso, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenido a Mucho Deporte también, ¿eh? Bien hallado, bien hallado. Ya estamos ya en septiembre, ¿no? Bueno, vamos a hacerlo. Ya hay otras caritas por aquí, efectivamente. Todo el mundo muy morenito y con muchas ganas de cachondeo y de alegría. Se ha terminado completamente el rollo y ya por las calles se nota. Alfonso, 15 años, a ver, que yo me aclaro. 15 años de vuestra genialidad en el M, ¿no? Se cumplen, ¿no? Exactamente, 15 años desde que de repente nos tuvimos que inventar a los personajes de Rafi y Fali. Los compadres, que de ahí los compadres, los compadres realmente no somos nosotros, son Rafi y Fali, pero bueno, al final la gente nos ha puesto ese nombre. Y nos lo tuvimos que inventar porque la gente creía que éramos dos canis de verdad. Claro, entonces nos llamaban para hablar con el culebre en el cabeza. Digo, no, somos dos actores, por Dios, vamos a inventarnos lo más alejado que haya del culebre y el cabeza. Nos inventamos ahí a Rafi y Fali. Desde luego que sí. Aquello, Alberto, fue un boom completamente. Yo lo recuerdo, aquello creo que no hay sevillano y no sevillano, que no haya visto ese vídeo de vosotros dos sentados en un bar. Y para mí es la mayor demostración de talento con pocos medios, claro, porque aquello estaba hecho como estaba hecho, ¿no? El medio para luego. Decían estos personajes, ¿no? Y con frases y reflexiones como esa, pues se ganaron un poco la simpatía y el cariño de un país entero. Y ya no solo un país entero, nos escribía mucha gente, científicos españoles que estaban en Alaska haciendo proyectos. Nos une, nos reímos mucho, nos juntamos aquí unos cuantos de españoles para veros. Las tropas que estaban en Afganistán también en aquella época nos escribían soldados españoles, agradeciendo un poco el trabajo que hacíamos porque los ubicaba un poco, le ponían contacto un poco con España, ¿no? Se acordaban de sus familiares, el acento, la gracia. Y la verdad que sí, como tú bien dices, eso explotó, se nos fue un poquito de las manos, supimos ubicarlos bien y hasta hoy son 15 años ya. Que estoy pensando, digo, hostia, dentro de tres años los compadres van a tener edad de trabajar. Yo creo que ahí ya cortamos, ¿no? Hay que volver a traer el culebre y el cáncer que están en edad de roba. Porque la idea es cotizar ¿cuánto tiempo, Alfonso? A mí me han dado ahora la vida laborada del compadre, me lo han dado un papel de fumar. O sea, que no hay mucho rascada, la verdad. Ya, ya, entiendo. ¿Qué nos vamos a encontrar, Alfonso, en el show de los compadres? Teatro a los Remedios, 13 de septiembre empieza, ¿eh? Pues nos vamos a encontrar un recorrido. Nosotros teníamos pensado que, claro, dijimos, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo enfocamos? ¿Cómo hacemos un resumen? Digo, vamos a empezar a mirar qué es lo que han hecho, de qué han hablado durante estos 15 años y demás, a ver qué reflexiones hay. Y nos hemos dado cuenta de que hay un montón de cosas de las que ellos llevan hablando 15 años que aún hoy, a día de hoy, siguen, pones el televisor, pones los informativos, miras en las redes sociales y están al cabo de la calle, como decía Eva Ruiz. Y entonces hemos dicho, pues vamos a traer esas reflexiones, vamos a darle ese punto desde el año 2024 y vamos a repasar esa historia y todo lo que han hecho en ese tiempo. Evidentemente, acompañado de jamón, de gin tonic, de un poco de alegría. Ah, bien, bien. Como en toda celebración, en el espectáculo, en el show de los compadres, va a haber de comer y va a haber de beber, pero no para todo el mundo igual. Ah, bien. Porque siempre ha habido clases y siempre las habrá. Entonces va a haber entrada del taco y entrada de tieso. ¿Qué tiene el taco? Una recesión con los compadres, con productos de Huerva, con un patrocinado estupendo que tenemos, con jamones y vinos del condado, y un ratito muy agradable. Y el tieso va a tener su entrada rasa y un paquetito de cacahuete a la salida. Jamón de mono, con vallan vacío. ¿No? Y de repente va a tener agüita. Agüita. Y lo hemos hecho en el Teatro de los Remedios, evidentemente porque los compadres no merecen menos y porque hay un carry bici que te deja a la puerta. Es cierto. Eso partió, eso es maravilloso. Pero era muy importante hacerlo en septiembre porque, claro, no hay feria y la gente puede aparcar en el campo de la feria, con lo cual es estupendo. Ah, bien, bien. Lo que pasa es que os digo una cosa, no me fío mucho de vuestro AKP del taco, ¿eh? No sé yo, ¿eh? No sé yo, ¿eh? Bueno, tendrás que venir a comprobarlo. Vale. A comprobarlo. Se está pendiendo en las entradas del taco muy bien y ya hemos tenido que encargar tres o cuatro jamones más porque la cosa se nos está yendo de las manos. Vale, vale, vale. Ahora me imagino que estaréis con este espectáculo centrado, por supuesto. Esto debe consumir mucho, pero también habéis dado pelotazos, por ejemplo, con el cine, ¿no? Con las películas que habéis hecho, ¿no? ¿Tenéis algo ahí a medio o corto plazo, Alfonso? Sí, hay cosas, hay cosas muy chulas. De hecho, estamos trabajando ya en el regreso del Culebre y el Cabeza al cine. Qué grande. La segunda parte del Mundo es Nuestro que mucha gente, pero esa ya la hiciste y esa es la de los combates. Digo, no, eso es El Mundo es Suyo. Pero El Mundo es Nuestro 2 es 15 años después. ¿Dónde están el Culebre y el Cabeza? ¿Si llegaron a América en moto de agua o no? En fin, ¿qué les ha ocurrido? Y un poco también analizar lo mismo, ¿no? Intentar a través de esos personajes analizar nuestra realidad y una peli además muy sevillana y que va a ser súper divertido. ¿Tiene fecha de salida o todavía le queda un poquito? Queda, queda, queda. Estamos ahora mismo en ese proceso de escritura. Yo creo que la tendremos lista antes de que acabe el año y para rodar el año que viene. Ya, vale. Alberto, ¿tú eres el sevillista del dúo? Lamentablemente hoy sí. ¿Tieso? Tieso están en la directiva, yo estoy bien. Estoy triste, pero no, bueno, tieso de ánimo, ¿no? Llevamos muchos años. ¿Y de los otros también? Llevamos unos añitos ahí que cuesta levantar cabeza, pero yo creo que es el momento en el que una familia como la familia sevillista, que ha demostrado de lo que es capaz, tiene que estar más unida que nunca, evidentemente, afición, club y jugadores, le pese a quien le pese y sacar la situación poco a poco para adelante. Y dentro de la exigencia, dentro de lo exigente que es una afición como la sevillista, un poquito de paciencia, cariño a los chavales y que los objetivos se conseguirán, seguro. Yo como Betis, no te digo que de todo se sale. Tú Betis, bien, Alfonso, esperando a los Celso, un pedazo de futbolista, hombre. Esperando ya. Nosotros que vamos con mucha calma. Nosotros preparamos la plantilla con calma, tres o cuatro jornaditas, que arranque la cosa y ya ahora después del parón que cojamos acá arriba y ya vamos. Os digo una cosa, no os he preguntado lo que es el enterismo porque ha habido 15 años para enterarse. El que no se haya enterado tiempo, tiempo ha tenido de lo que es el enterismo. Si no se va a enterar en el show de los compadres del 13 al 28 de septiembre en el Teatro de los Remedios. Culebra, Cabeza, Rafi, Fali, Alberto López y Alfonso Sánchez. Un aplauso para estos dos genios. Tenemos en Sevilla unos artistazos y que vaya muy bien el espectáculo del show de los compadres en el Teatro de los Remedios. Ahora nos metemos nosotros, ahora vienen aquí dos señores que al lado del Culebra y el Cabeza, bueno, bueno, ya quisieran, ya quisieran. Con Lucas, Auri y Paco Cepeda vamos a analizar lo que dieron decir los dos partidos, el Sevilla-Girona y el Real Madrid-Betis. El Establecimiento de la Fortísima que ahora es un término que utiliza mucho la juventud y que realmente es muy peyorativo, en realidad. Sí, la verdad que sí. Lucas, yo creo que esta pregunta, si me la ahorro, no pasa nada. Conocías ya a la Fortísima, por supuesto, ¿no? Bueno, bienvenidos a mi barrio, querido Miguel Ángel. Yo vivo justo ahí detrás, a la espalda de esta magnífica sotea. Conocí a la Fortísima, al mesón Don Raimundo desde que nací, a su propietario, a sus hijas. Son vecinos en Torreblanca también, una propiedad que tienen allí, que tenían hasta hace muy poco. Pero claro que conozco, es una institución en el barrio este establecimiento. Sin duda, sin duda. Bueno, vamos a analizar, vamos a empezar por el partido del Betis en el Santiago Bernabéu. Pero antes, ¿cómo no? Grupo Promar, a buscar, hallar y habitar los mejores inmuebles de Sevilla y de las principales ciudades andaluzas. A tu alcance este año el Grupo Promar cumple 10 años. Están de enhorabuena. Así que felicidades porque no es nada fácil. Llame al 954-221-058. O ponga un correo a info arroba grupopromar.com. Más Candalú, ponga un pellizquito de Andalucía en tu mesa, una carta de vinos insuperable y un gran surtido de cajas para regalo. Entra en www.mascandalú.com. Productos gourmet de altísima calidad. Estés donde estés y vayas donde vayas. DSD Consultores, tienes problemas para llegar a tu público objetivo. Un equipo de profesionales te ayudará a vender tu producto. Entra en www.dcdconsultores.com. Y ahora, un momento muy importante siempre en los podcast de Mucho Deporte. Academia, Sinergia Prisiones. Sinergia Prisiones te lleva a la cárcel. Prepárate con nosotros las oposiciones al Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias. Hay 800 plazas aprobadas para este año. Estudia tu ritmo en nuestra plataforma. Con el mejor equipo humano detrás. Un tutor para ti. Todos los recursos y materiales necesarios. Y miles de test para practicar. Visítanos en Sinergia Prisiones.com y cambia tu vida. Sinergia Prisiones, te entrarán ganas de ir a la cárcel. Pero lo que siempre digo, y esto hay que subrayarlo muy bien. Sin delinquir, sin hacer nada malo. A mí me gustó el Betis en el Bernabéu, Paco. Vamos a ver, en términos absolutos sí. La puesta en escena creo que más que razonable. Hay que atribuirle seguramente el mérito al entrenador porque consigue que compita un grupo con un roster que dirían los de la NBA. Que a mí no me salen todavía las cuentas. Estoy convencido que el Betis con Víctor Roque cuando ofrezca las prestaciones que tenga que hacer con los Celso, con Isco, pues va a tener otra cara. Pero a día de ayer, a día de cuando jugó, era un equipo bastante disminuido. Y sin embargo, sin embargo compitió. Luego es verdad que cuando ya se puso el viento en contra, el Madrid al final alguna te hace, pues ya se derrumbó. Y esa jugada que seguramente comentaremos, polémica, realmente polémica, pues ya acabó con toda la resistencia. A partir de ahí yo no me quedaría conforme en el regusto de que el Sevilla esté perdiendo, porque son dos puntos. Es verdad que es un partido menos, es verdad que hay sensaciones, pero que son dos puntos. Qué cuidadito. Ya, ya, ya. Lucas, muchas jugadas polémicas. Ahora vamos a entrar al detalle en esas acciones. Bueno, digamos tres que se resumen en una. Hubo dos semipenaltis que el VAR pues no entró, contrariamente a lo que cunde entre la gente y a lo que dice el tópico. ¿Eso en el Bernabéu seguro que te lo pitan? Pues no. Pues no. La mano seguro que en el Bernabéu, bueno, si se da en otro campo, ¿no? El toque a Ceballos. ¿Eso en el Bernabéu seguro? Pues tampoco. Y al final, pues el árbitro y el árbitro de VAR, seguramente mosqueados por su rigor contra el Real Madrid en dos jugadas muy dudosas, pues indicaron como penalti la que no era ni por asomo. Yo fíjate que, digo, este va a ver si es fuera de juego para sacarle la segunda a Vinicius, porque Vinicius tenía amarilla. Y se tira contra el portero de una forma que, digo, como esté habilitado, es capaz de sacarle la segunda amarilla y echarlo. Y para sorpresa… Pero eso ya, vamos, si un árbitro va al VAR para analizar una tarjeta a un futbolista del Madrid, le enseña… Vamos, eso es histórico, ¿eh? Para analizar un posible penalti y en vez de un penalti ve lo que ocurrió, que el futbolista se tiró contra el portero, ¿no? Entonces, bueno, centrar el partido en eso, olvidando los antecedentes de las dos primeras jugadas, repito, muy dudosas ambas, muy dudosas ambas, yo creo que es hacerse un poquito de trampa. ¿No te gustó el Betis? No, sí, no me disgustó, tampoco me gustó. Me gusta el Betis, fiel a lo que suelo pensar, me gusta dos de nueve, eso es lo que me gusta el Betis, ¿no? Bueno, entonces, bueno, jugó un partido, jugó un partido, jugó 65 minutos bastante aceptables, aceptables, que llueven también, sin embargo, en una línea complicada, porque por novena vez el Betis de Pellegrini no le gana al Madrid, en cinco visitas al Real Madrid, el Betis de Pellegrini ha marcado un gol en cinco partidos, es decir, que ahí se le percibe también un techo al Betis de Pellegrini que es complicado de romper, ¿no? Y estamos hablando del Real Madrid, tampoco es tan grave, pero tampoco conviene dejar de decirlo, porque es un hacerse trampa. Ya, venga, las jugadas polémicas, cronológicamente, ¿eh? Quiero las respuestas cortas, escuetas, mojándose, nada de sí, pero no, dentro salgo, el campo, el contexto, el árbitro, no, sí o no. La primera, ¿hay penalti sobre Aitor Ruibal, pisotón Aitor Ruibal, nada más empezar el partido, Paco, para ti? No, necesito un, porque la voy a contextualizar en el resto de jugadas, voy a ser muy poco intervencionista, por tanto, creo que no es de VAR, creo que de campo es muy difícil verlo, y que solo con una lupa encontramos un penalti. Vale, ¿penalti sobre Aitor Ruibal, Lucas? Rotundamente no. Vale, mano de Diego Llorente, yo cuando la vi digo, no, no, la tiene abajo, fuera, a otra cosa, no está tan abajo la mano, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Mano... No penalti. No penalti. Para ti, Lucas. Jugada dudosa, si soy el árbitro de VAR, pito penalti. Vale. Luego hay una jugada, hay otro pisotón. Bueno, no pito penalti, le digo a mi compañero que vaya... Ven para acá, ya. Se agarra la gente a cualquier cosa. Pisotón de Zavalli sobre Dani Ceballos. Penalti para ti, Paco. No señalado en el campo, yo no llamo por esas cosas en el VAR, yo soy, ya te decía, mucho menos intervencionista que el Lucas. No llamo por eso. Vale. Para ti, Lucas, ¿penalti sobre Dani Ceballos? Rotundamente no, pero si es al revés, cunde la indignación en el otro bando. Es decir, si tenemos una leve duda en lo de actor rival, lo de Ceballos es 30 o 40 veces más penalti que lo de autor rival. Sin ser penalti ninguno de los dos. Efectivamente, por eso. Un error no te llama a cometer otro. No, no hay que intervenir. ¿Y la jugada clave? Bueno, clave. Ya era el 2-0, ¿no? Vinicius, penalti, se tira contra Ruiz Silva, Van Basten. No sé si habéis leído las declaraciones de Barco Van Basten. Le ha dado leña al Madrid. Fuerte, ¿eh? Para ti, Paco, ¿cómo interpretas esa jugada? El Madrid no tiene culpa, pero el que una vez se ha comido una tostada en una ciudad deportiva de cualquier sitio de España sabe que ese señor arrastró los dos pies para irse al encuentro del portero. ¿Que eso se pita alguna vez? Sí. ¿Que han engañado históricamente a un montón de árbitros? Sí. Pero que no es penalti. Que el que, ya te digo, el que se ha tomado una tostada, ¿eh? Vale. ¿Y para ti, Lucas? No, rotundamente no penalti. Viene de dos acciones dudosas. Es el Bernabéu. El Barça se puede marchar a seis puntos. El contexto aconseja pitar penalti. El contexto le aconseja a dos árbitros en permanente estado de extorsión, que es como pitan los árbitros. Porque aquí, en el fútbol español, hay dos grandes clubes. Uno, durante 20 años, ha sobornado al jefe de los árbitros y el otro extorsiona permanentemente a los árbitros. Entonces, mientras esto se permita de forma natural, como se permite, pues saben los equipos que cuando juegan contra el Madrid y contra el Barcelona, uno juega contra árbitros cuyo jefe es sobornado y otro juega contra árbitros extorsionados. Entonces, en ese contexto, después de dos jugadas dudosas, lo normal es que piden penalti. La verdad es que la presión es impresionante sobre los árbitros. Bueno, la presión y algo más que la presión, ¿no? Porque ya ha quedado demostrado que el segundo de los árbitros ponía la manita y para adentro. Querido gran Mauro Bancebo, vámonos a los nombres propios y ahora te doy paso, Paco. Venga, repasamos los nombres propios del partido gracias a la casa del TPV. Voy a empezar por un futbolista que quizás igual no llamó mucho la atención, pero que a mí me gustó, Paco, Nathan, el central. Creo que va mejor ese futbolista, ¿eh? Lo que pasa es que en comparación y en contraste con su compañero, que es Diego Llorente, que figura absolutamente todopoderosa ahora mismo en la saga del Betty, es como, perdonadme, fijarte en la chica menos agraciada de la fiesta comparada con la más guapa, ¿no? Yo tengo la tendencia siempre... ¿El famoso no está mal? Ni bien, no. Vamos, vamos, avancemos, avancemos que nos metemos en el lío, vamos. Que me gustó más Llorente, vaya, que me gustó más Llorente. No me fíjate, Nathan me paga el menos. Vale, 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 vale. Vitor Roque, Lucas, ¿qué te parecieron los primeros minutos de Vitor Roque? A mí me gustan, que es peor ya todavía. Voy a decir una cosa sobre Nathan, que jugó un partido muy correcto, pero que se queda enganchado de manera lamentable. Pero eso es una genialidad, ¿no? Eso te quedas enganchado. Es una genialidad, pero estar a tres metros de tu compañero no es pertinente, ¿no? Y se queda muy enganchado. De todas maneras no jugó un mal partido. También digo, Mar Bartra ha jugado dos partidos de cinco. El Betis lleva cinco partidos jugados. ¿Bit data? Claro. Entonces, centrar la planificación de una defensa en la opción de que Mar Bartra va a ofrecer una temporada estupenda, pues es muy aventurado. No, porque dos de cinco. Un futbolista que históricamente se pierde muchos partidos y lo estamos viendo, ¿no? Vitor Roque hizo una buena entrada. Para empezar, creo que ejecutó el único remata-puerto del Betis entre los tres palos en todo el partido de cabeza, que no era fácil, porque el centro era preciso, pero muy flojito, pero por lo menos cogió puerta, que es algo que el Betis no hizo en todo el partido, ¿no? Anticipación también. Entonces, bueno… Yo le vi veneno, ¿no? Agresividad, ¿no? Eso es. Rapidez, desmarque, ¿no? Ante la voluntad con poca capacidad para hacer daño de Aitor Ruibal, que por cierto es un partido muy estimable también, pero con poca capacidad para hacer daño, este Víctor Roque parece que sí tiene esa… reside en esta amenaza que se le pide a los delanteros. Pues sí, me gustó también el partido de William Carballo, no es una cosa estratosférica, pero yo creo que ese futbolista poco a poco va algo mejor, ¿eh? El ingeniero lo puede meter, y si lo mete el Betis tiene un futbolista ahí colosal, ¿eh? Eso, vamos, creo que no tenemos dudas, ¿eh? No, no la tenemos. Lo que pasa es que creemos que ayer seguramente era un contexto en el que podía engancharse, escaparate máximo, todos los focos puestos, pero que el día que juegue contra el Getafe a lo mejor no te ofrece este rendimiento, en el juego colectivo, porque con el balón en los pies el hombre sabe, ¿no? Todos sabemos que se va a jugar al fútbol y sabrá, pues, toda la vida del señor. Puede haber un problema de ritmo con William Carballo. William Carballo más Isco más Los Celso, que son tres futbolistas espléndidos los tres, pueden generar ahí una falta, cierta falta de ritmo. Tiene el Betis mucho fuera, ¿eh? Mucho y de nivel, ¿eh? Está Isco fuera, está Los Celso aterrizando, está Vito Roque, ya está entrando, está Bakambu, Estaba Bakambu, que es un delantero importante para Manuel Pellegrini, estoy diciendo cuatro elementos ofensivos que tienen que ser muy importantes para el Real Betis-Balompié. Yo soy optimista, es un 2-9, pero es un 2-9 muy particular, que tiene un análisis, ¿eh? Este 2-9 del Betis, porque creo que con los jugadores que se vayan incorporando, creo, ¿eh? Que ahí hay salto de calidad, ¿eh? Tiene el análisis claro de la visita al Bernabéu, ¿no? Que, bueno, en realidad, el problema del Betis es el 2-6 de las dos primeras jornadas, que son dos partidos ganables que no ganó. Claro, bueno, pues ya te has quitado la visita al Bernabéu, ya está, ya no vuelve. Atención, y ahora nos metemos en el análisis, aquí hay más episodios, aquí hay más que contar, y nada, bueno, porque el deterioro del Sevilla sigue, sigue, sigue y sigue, ¿no? La verdad es que no es que yo me quiera poner nostálgico, ¿no? Y otra vez volver al Sevilla de las Champions, al Sevilla de los títulos, parece que estamos hablando del Sevilla de los títulos hace 25 años, que el Sevilla en el año 2023 levantó un título europeo, ¿eh? Ojo a esto, ¿eh? Pero, hombre, un equipo que ha visto, por ejemplo, en el centro del campo hace poco, a Fernando, a Banega, a Rakitic, a Fernando, ver a esos dos jugadores, a Gume y Loconga, muy jóvenes, muy inexpertos, tratando de llevar el peso del equipo, es muy desolador, ¿eh? Los cambios de Idumbo, los cambios de Peque, marcado de capitán, de capitán, cuando era un descarte en verano, es una cosa realmente que solo puede hablar de la depresión del Sevilla y de las decisiones que se están tomando en el Sevilla Fútbol Club. Para mí el partido ante el Girona, Paco, fue especialmente desolador, ¿eh? Sí, yo creo que has utilizado una palabra muy, muy apropiada para describir la situación. Vamos a hablar seguramente poco del partido y más del club, porque el que está deprimido profundamente es el club. A partir de ahí, todos los intervinientes, incluido el equipo, también. ¿Que no tienen jugadores como para superar esa depresión superior? Pues seguramente. No tienen calidad ni personalidad para variar el rumbo de las cosas. Si fuera así, estaríamos hablando de otro tenor. Pero es tan gordo lo que le pasa ahora mismo a la entidad en la que nadie cree en nada, que las decisiones que se toman, seguramente la peor va a venir, porque viene otra por detrás, seguramente va a ser peor que la anterior, pues provoca que nadie crea en lo que se está haciendo y que te ocurre lo que vas dibujando. Cuando tú no crees en nada, cuando estás jugando bien, muy aceptablemente, y dices, nah, el Girona, verás tú cómo no. Verás tú cómo el Girona a la primera de cambio te lo mete. Cuando los jugadores lo reciben, ya lo saben. En definitiva, un desastre. No dibujo ahora mismo la manera de ganar un partido de fútbol. ¿Quién le va a quitar al Sevilla, Lucas, este aire de perdedor absoluto? Es complicado de decir, porque los dirigentes del club han ido arrancando minuciosamente cualquier elemento capaz de sumar. Entonces ahora todo es absolutamente plano, ¿no? ¿Decíais, Paco y tú, que el Sevilla está deprimido? Ojalá, ojalá, ¿no? El Sevilla lo que está es muerto. Muerto. Bueno, es un término que va más allá. Y posiblemente enterrado. Y posiblemente enterrado. Me acuerdo de aquello, no sé qué, decían de Chamberlain, ¿no? Llega un taxi vacío a la puerta de Downing Street y se baja el primer ministro, ¿no? Pues llega un taxi vacío a la puerta del Sánchez Pijuán y se bajan todos los que mandan el Sevilla. Es un club sin pulso, es un club en el que las decisiones, no es que sean malas, es que hay una falta de toma de decisiones permanentes. No se toman ni siquiera decisiones malas. Es que no se toma ninguna decisión. Sí, sí se toman. El Nesiri vendido, Acuña vendido, Ocampos vendido, son decisiones, ¿eh? Bueno, a eso voy. Se dejan pasar los días haciendo lo posible para que llegue el final de mes y todo el mundo cobre. Esa es la única prioridad ahora del Sevilla, ¿eh? En estos momentos seguramente esté el club vendiendo a Ocampos, no en virtud de una decisión deportiva, aunque sea mala, sino para tener el dinero para a final de mes y a final de octubre y a final de noviembre poder todos cobrar tranquilamente lo que tienen que cobrar. Y así se va abundando en una despersonalización del Sevilla. Si el Sevilla, con Ocampos, con Jesús Navas, no semirretirado, sino en activo pleno todavía, con Rakitis, con Sergio Ramos, con Fernando, con Acuña y con un entrenador como Quique Flores, sudó sangre para no defender la temporada pasada, sin todos esos elementos solo Jesús Navas deseando que llegue diciembre para quitarse de ese escenario catastrófico que con tanta dureza y con tanta verdad describió Quique Flores, pues deseando que llegue diciembre para quitarse de en medio solo con esa cara reconocible en el vestuario, ¿cómo va a salir el Sevilla de estos? ¿Quién saca al Sevilla de estos? La impresión... Es que ayer, perdona Miguel Ángel, es que ayer tuvo que ejercer cierto liderazgo después del partido con un mensaje, en fin, Saúl, que no solo acaba de llegar, es que el primer día que se medio torció la cosa, le dijo palabras bonitas al árbitro, lo echaron y le cayeron dos partidos. O sea, ese señor que ha cometido una irresponsabilidad tan lamentable es el que sale a dar un mensaje y en el partido, después del partido, porque llevaba el brazalete de capitán del Sevilla en el Sánchez Pijuán, el que sale a hablar nada más termina el partido, es marcado que hace cinco minutos estaban buscando la forma de despedirlo, porque estaban buscando la forma de despedirlo. Sin duda. Lo que pasa que no han encontrado restricio legal para despedirlo. Y cinco minutos después aparece con el brazalete en el Sánchez Pijuán. Y otro detalle del partido, en Barco, sin culpar de nada al chaval, que se come el primer gol, desde luego, está muy blandito, pero para arriba va muy bien. Yo no digo que sea un mal futbolista ni mucho menos, hay que verlo mal y tiene cositas. Barco llega, la pelota en la frontal del área y él solo coge y tira las faltas. O sea, ya con galones, vamos, pero nadie a su lado. Ahí no hubo la más mínima discusión. A ver, estoy convencido de que ese pequeño rol se lo habrá ganado en los tres entrenamientos, cuatro, si el entrenador y los compañeros han visto que es capaz, pues si le ha tocado a él, aunque sea nuevo. Decía ayer el gran en su marco que también nos ha acompañado y en pretemporada esta gente en balón parado que lo han hecho, sin marco, que lo han hecho, que se han dedicado. Pero habéis preocupado muchísimo a Daniel, lo tenéis muy preocupado. Gran Daniel, que viene con su camisetón del Sevilla. De Jesús Nava. Bueno, en él se da las circunstancias, viene además con sus abuelos, con Salud y con Rafael, que son tres generaciones que ven los videopostos de muchos deportes. Nos parece increíble, ¿no? Que abuelo, padre y el hijo. Pues muchísimas gracias. Increíble, ¿no? Muchas gracias y un abrazo, por supuesto que sí. Pero lo tenéis altamente preocupado. Normal. Que Luca ha hablado con palabras que a lo mejor no la ha cogido del todo por su edad, porque si no, efectivamente... Es que aquí hacemos pocos amigos Daniel, ya te lo digo, estamos aquí en el conocido marco incomparable, pero no somos demasiado diplomáticos, eso sí lo digo. A lo que voy Paco es a la falta de identidad, la falta de identidad. Tomada cosa por cosa, seguro que tiene una explicación. Y con el cuerpo de asesores del Nido Carrasco, pues estará, dirán, mira, esto ha pasado por esto, esto por lo otro, pero lo toma todo junto y te quiere tirar por el barcón. O sea, yo solo la visión de Bea Marcao con su pedazo de brazalete allí representando una institución lo más grande es una decisión que, bueno, ves el resto de la alineación y dices, bueno, ¿quién no? Pues mira, me va a doler cualquiera que coja, pero, no sé, el canterano que ha renovado, ¿no? Va bien. Sí. Desde luego dicen tú, no, es que por oratoria, cuando Marcao fue a enfrentarse con el micrófono, digo, no, por oratoria no es que. No, no, vamos, el mensaje típico de una derrota es un mensaje que no va a ir. Vamos, sí. Que no, que no parece ningún tipo de líder. No, ahí ese brazalete lo va a coger Saúl, cuando esté ya habilitado lo cogerá, supongo que Saúl, pero desde luego esa foto fue muy muy llamativa del partido. Pues puede ser, pues puede ser. De todas formas, mira, yo no sé si fue hace un año o hace dos, porque ya se me amontonan las temporadas, pero hubo muchas rechiflas. ¿Te falla la memoria? Sí, hubo muchas rechiflas cuando yo me llamé a escándalo cuando aparecieron en el campo del Sevilla cuatro futbolistas con la camisa del Sevilla y con botas verdes en el campo. Todo esto, todo esto es heredero de... Claro, claro, va en la misma línea. Pues ojalá ese fuera el problema del Sevilla. Claro que no es el problema, pero es un síntoma, aquello era un síntoma y los síntomas siguen sin curarse y por lo tanto se han agravado. Claro, cuando a ti te duele la cabeza tú puedes seguir toda la mañana trabajando, pero como no te tomes algo eso va a ir a peor, a peor, a peor y puede derivar en cosas malas. Entonces, ese club que permite esas cosas tan raras no se pierde un partido por llevar un tío botas verdes, claro que no, faltaría más. Pero ese club que permite con 500 empleados que viven, respiran, sueñan, desayunan, almuerzan y comen fútbol y Sevilla Fútbol Club, pues permite que ocurra eso, pues al final resulta que año y medio después nos encontraron un triste cartel para poner la camiseta y para poder inscribir a barco sin tener que vender a no sé quién. Vámonos a los nombres propios del partido, querido Mauro. Os habéis fijado, fijarse bien, fijarse bien que no hemos hablado nada del entrenador del Sevilla, en García Pimienta. No, porque parece un señor todavía sensato, la verdad es que entrará en locura, seguramente, porque es muy difícil dirigir a un club y a un equipo que va al garete y no contagiarte, por ahora no ha hecho demasiadas tonterías, yo diría que ninguna, pero todos hemos localizado que el problema no está ahí, ¿no? De hecho, no sé si Luca nos propuso el otro día un reportaje, lo vamos a adelantar porque da igual que lo hagan los demás también, ¿no? Siempre, claro. Que en la foto del próximo derbi tendremos que poner a Pellegrini y los entrenadores que han pasado por el Sevilla desde la época de Pellegrini, ¿no? Y se nos va a caer un poquito el alma a los pies, ¿no? Todo ese mare magnum siempre, siempre no puede ser la culpa del que dirige, perdón, del que dirige, siempre no. Podrá ser alguna vez, de hecho ha sido alguna vez, pero ya todo el día, claro, claro. Lucas, ¿tú te traías a Depay por Ocampos? ¿Firmabas a Depay? No está claro el fichaje, ¿eh? Yo firmaba a Depay si pudiera, pero creo que desprenderse de Ocampos es un error terrible. No, Luca, no estoy de acuerdo. Es un error terrible. Es otra cara conocida que se marcha, otro futbolista con el que se puede identificar al Sevilla y se puede identificar el sevillista que se marcha para traer a otro futbolista o no, claro, que, bueno, otro que no conoce a nadie, que tiene que hacer una pretemporada. Entonces, Depay es un jugador que puede hacerle bien al Sevilla. Es un jugador que puede hacerle bien al Sevilla. Tiene buena edad, es un excelente pelotero, excepto la temporada pasada. Ha jugado muchos minutos, no hay más que echarle lápiz, muchísimos minutos toda su vida, excepto la temporada pasada que se la pasó lesionado casi entera. Bueno, es una apuesta arriesgada como todo futbolista amparo, pero es perfectamente posible traerlo. Pero, otra vez, poner por delante el vamos a cobrar los sueldos a fin de mes antes que vamos a hacer que en el vestuario alguien sepa cómo ir de la ciudad deportiva al estadio sin poner el GPS. Pero, ¿y qué se hace aquí, Paco? A ver, ¿qué se hace aquí? ¿Se vende al bueno y no se trae un reemplazo? Así funcionan los equipos de fútbol. Esto va a ganar partidos, ¿eh? Pero no simplifiquemos. A ver, el Sevilla ha pedido un crédito y no tiene problema para pagar esos sueldos. No, lo va a pagar de todas maneras. La cuestión está en que como gestor si afrontas o no una venta de un señor que acaba contrato en que se puede ir gratis cuando en un club que hace falta el dinero, que hace falta el dinero. Se puede ir gratis dentro de muy poco y que además cobran un buen sueldo como todos los del Sevilla en esa época champion gloriosa en la que están forrados. Si eso como gestor no lo analizas porque ha cometido errores que lo ha cometido siempre, pues será otro error sobre un error. Ahora la cuestión del reemplazo. Mira, a mí todo el que está en paro esperando un contrato con el nivel de Depay en una discoteca en Pachá, a mí ya me digo no, no, no me gusta. Su trayectoria básicamente sí me gusta. Un señor titularísimo o muy participativo con Holanda me parece que ha metido 60 goles con la selección holandesa a jugar en el Lyon lo más grande y ha tenido una irrupción en el ya fútbol de máximo élite con Barcelona y Atlético de Madrid menos... O sea, tú vendías Ocampos. Pues claro, como gestor sí. Y no traías a Depay, te esperabas al mercado de dinero, o sea, se vende Ocampos y no viene nadie. No voy a una discoteca por un tío. No voy. Vendías a Ocampos y el equipo se queda sin Ocampos y se espera el mercado de enero. Eso, y abro un paraguas y me cae un chaparrón muy grande. Pero él lo quería. Vale. Autoridad moral y desenvolvimiento que diría nuestro siempre recordado Don Manuel. Pues no tiene la directiva Sevilla, mirará, dirá esto, qué hago, qué no hago, qué conviene, que dirá Lucas Orí, dirá tontería. Pero como gestor habría que cometer esto. Bueno, señores, pues esta fue la historia de un Sevilla-Girona de un, no sé cuánto tiempo llevamos, la verdad, pero vamos, ya he sacado el cartel en la banda, vamos. Y ya Mauro me está haciendo aquí unas señales que venga, que vámonos. Fue una historia bastante triste, bastante triste porque yo no fui al campo, vi el partido en Radio Sevilla en una magnífica televisión y las caras, el realizador, cuando ya no había nada, cuando ya no había nada porque el Girona jugó comodísimo, esa es otra, los rivales ven la cara del perdedor, eso se huele en un campo, el rival ve que tú no puedes hacer daño de ninguna manera porque hemos centrado mucho el debate en el centro de la defensa, pero el Sevilla-Arriba no tiene nada, el Sevilla-Arriba no tiene nada, las carreras de Isa Romero, voluntariosos, pero no tiene nada, es nada definitivo, me refiero. Son esos equipos que necesitan desesperadamente ganar un partido, el Sevilla es uno de esos, claro, el problema es cómo, al primer soplido el tinglao se viene abajo, entonces el partido, como todos los partidos del mundo, empiezan igualados y permanecen igualados 10 minutos, 15, 20, 25, con suerte 70 y el primer soplido lo das tú y ganas, pero como no ocurra eso, si el primer soplido lo da el otro equipo, se te viene abajo. Totalmente, totalmente, ha hecho una perfecta radiografía, Lucas, de lo que fue el partido del 0-2 ante el Girona. Te agradezco que me hayas traído aquí, yo ya había venido de paisano, pero oye, muchas gracias. La gracia para Inmaculada Fernández, de hecho, vamos a despedir con un aplauso, no para nosotros, que no lo merecemos, un aplauso para todo nuestro maravilloso auditorio que ha venido, este público tan selecto y de tanta categoría y de tanto enterismo, como han dicho los compadres, y como no, un aplauso muy fuerte para Inmaculada Fernández y todo su equipo, porque nos han tratado aquí fenomenal en la fortísima. Va por ustedes, muchas gracias.